¿Cuál es la sensación después de lo que conseguiste hace apenas unos días? Y la sensación es que... O sea, felicidad de estar contento porque se logró un objetivo muy importante que tuviera este juego panamericano. Pensé que fueron 8 meses trabajando para esta medalla de oro. Un momento de poder también hacer un parate, frenar, ver todo lo que se hizo y ahí disfrutar y para volver a entrenar otra vez más fuerte. ¿Cuánto tiempo le dedicás al remo diario? Bastante, te digo. Entrenamos todos los días de la semana, lunes a lunes. No hay domingo, no hay feriados. Por lo cual, de esos 7 días, 5 son de turno. De vez en cuando, una vez por mes, una vez cada dos meses, depende de la época de año que estemos, tenemos un domingo libre. Y además, te dedicas y tenés tu pasión y también tu trabajo. Sí, también soy artista. Hago shows de humor, magia cómica, brujas gigantes. Y en sí lo hago por pasión porque también es mi cara a tierra. Lo descubrí cuando estaba en un momento ya colapsado, que me había tomado un año solamente de remar. Me fue bien ese año, pero cuando volví de ese mundial, dije, necesito hacer algo que me desconecte un poco, que tenía que tener un cara a tierra. Me dejé llevar y se está en Dapa, ya médico. En este momento no ejerzo por falta de tiempo, pero estuve un par de años en la fiesta de San Fernando. Un sueño en lo deportivo y un sueño en lo artístico. En lo deportivo, llegar a un juego olímpico. Ya sea Tokio o el próximo 2024, sería un buen sueño alcanzar eso. Y en lo artístico, poder llevar mi show por el país, poder hacer que la gente conozca lo que hago. ¿Me vas a enseñar un poquito las claves del remo? Vamos, dale. Este es el bote de principiantes. Es muy estable, como te dije, así que no va a haber problema. Estamos acá por TN, vamos a hacer que se suba el nuevo remero que va a tener la selección argentina seguramente en un tiempito. Primer parte aprobado, genial. ¿Cuáles son las claves para remar? ¿Cómo manejarse? ¿Los movimientos? El movimiento es siempre pasar brazos, espaldas y piernas. Y cuando pasas a pasear es al revés. Pierna, brazos, espaldas y brazos. Cosas que no hay que hacer. Hay que estar tranquilo y después hay que disfrutar, disfrutar porque como todo lleva su tempito de aprendizaje y es fácil, es un deporte entre todos fácil para aprender. Campeón para americano, ¿cómo me viste? ¿De verdad? Hola, ¿sabés qué? Bastante bien tengo que decirte, ¿eh? Vos hasta que me sorprendiste. Es más, para mí, que yo tengo la medalla es cualquiera. No, no, no. No, no, que yo tengo la medalla es cualquiera. Te vi remar a vos y dije, no, vos vencés la medalla. Tomá, es más, tomá. ¡No! No, sí, te la regalo, te la regalo. No, sí, sí. No. La remaba mucho mejor que yo, así que tomá, es tuya. Bueno, ya está. Vamos, chau. No, 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 no.